Disfruta de la mayor cobertura con amigo óptimo de Telcel sin cargos de roaming nacional ni larga distancia en México. Ay Carlitos, eres tan dulce, gentil y considerado. Claro que hubiera sido mucho más dulce, gentil y considerado si lo hubieras hecho por iniciativa propia, no porque la ley te obliga. Bienvenidos una vez más al canal de MacaQs. Ah, sí, otra vez MacaQs contra Telcel, Telmex y Carlos Slim y todo eso. Bueno, el caso es que a partir de ya Telcel no puede cobrar roaming al usuario, que es esta tarifa extra cuando hacías o recibías llamadas de áreas diferentes a la zona donde está de alta tu línea telefónica. Entonces ya no puede hacer esto, lloro mucho. Esto entra en vigor unas semanitas después, un par de semanas creo, que entrara en vigor la misma cosa en la Unión Europea, donde también las empresas de telefonía hicieron la llorona. Ah, cómo chillaron, qué gordas me cayeron. Y es que las empresas de telefonía son, creo que, el tipo de empresa tecnológica que tiene el mayor margen de utilidades. Entonces para ellos no ganar estratosféricamente el triple o el cuádruple de lo que deberían por dar un mal servicio, porque eso es lo que dan. Por lo menos aquí Telcel y Telmex, el internet apesta, la recepción apesta, no importa qué plan tengas. Entonces todas esas ganancias estratosféricas, si se las frenan poquito a favor del usuario, ellos sienten que están perdiéndole. Le están perdiendo y hacen la llorona y me caen muy gordos. No sé ustedes, pero sí. Deberían de conocer lo que batalla una empresa normal, de veras, con utilidades normales, que a veces hay años que no tienen utilidades. Entonces, como me llegó a tocar a trabajar en empresas grandes, grandes y con buen margen de utilidades, pero que de plano ciertos años no les iba tan bien y el reparto te llega bien chiquito y cosas así. Pero estas empresas de telefonía trabajan en otro nivel, son las grandes ligas de la ratería. Pero bueno, también estaba viendo las tarifas, estaba comparando porque ya me harté de Telcel. Es demasiado caro, tiene un muy mal servicio, entonces quería cambiarme a otra empresa. Y con lo que me topé es que los precios son más o menos lo mismo. Hay ciertas ventajitas en unas cosas y hay contras en otras, lo cual hace que se equilibre la cosa y que digas, bueno, entonces no vale la pena realmente cambiarme de empresa de telefonía. Que es precisamente la estrategia de monopolio de Telcel. ¿Por qué? Telcel es el que origina esto, cobrándoles esas tarifas que les cobra a las demás compañías por el uso de su infraestructura. Entonces, las otras empresas no pueden bajar sus precios porque tienen que pagarle esa tarifa a Telcel. No pueden bajarle lo suficiente para ser competitivos, para que se convenza a uno. Pues sí, a lo mejor Telefónica no tiene tanta cobertura, pero es mucho más barato. No puedes decir eso todavía, todavía no es mucho más barato, los precios son demasiado similares. Pero bueno, en un futuro próximo espero que esto se componga, parece que sí. Es una de esas cosas en la reforma de telecomunicaciones que puede ser, que nos beneficia, aunque quién sabe, nos puede salir el tiro por la culata. Y es que con estos magnates que manejan estas empresas, dígase Carlos Slim, cualquier cosa puede ser utilizada en contra del usuario, para sacarte más dinero. Es su chamba y la saben hacer muy bien, sacar más dinero y más dinero. Saben de dónde sacarlo. Por ejemplo, esta ley que los está obligando ahora a no cobrar roaming, simplemente en ese mensaje de texto que me llegó en la mañana, que les enseñé en el intro de este video, ellos ya lo están utilizando para su conveniencia, se están parando el cuello como si fuera iniciativa de ellos. Fíjense, o sea, cómo le sacan provecho a todo, le sacan partido a cualquier situación adversa. Cuando tienes tanto dinero, ninguna situación es adversa, solamente es un reto y una manera de obligarte a diversificar tu empresa de alguna manera. Entre otras cosas más amables, les quiero decir gracias por todos sus comentarios en el video anterior, que es el del cover de la canción Poli de Nirvana, que me gusta mucho y se las quise compartir y creo que quedó muy bien, a excepción de que si se fijan, no sé si se fijaron, no me han puesto ningún comentario y yo no me fijé cuando lo estaba grabando, pero sale una cascara de plátano que no había de salir. Pensé que no entraba en el cuadro y a fin de cuentas sí se veía. Espero no lo haya notado, si no lo notaron, qué bueno. Y si lo notan, bien por ustedes, son muy observadores, casi no se nota, pero ahí se ve, dices, ¿qué es eso? Es algo amarillo con negro, porque es una cascara de plátano muy oxidada. Entonces se me fue ahí. Pero quedó padre, ¿no? La otra canción que les había prometido hace más tiempo todavía, está por venir. Lo que pasa es que, de hecho les platiqué esto, cuando lo grabé, grabé pues la parte de piano, la voz, y cuando me di cuenta, según yo todo estaba bien, y cuando ya había quitado las luces, la cámara y todo eso que me disponía a empezar a editar el video, me di cuenta que el track del piano se interrumpía en cierto punto, que fue cuando se me quemó la tarjeta de sonido. Ya después descubrí eso, porque ya no he estado trabajando con la tarjeta de sonido. De hecho, el video de la canción de Poli en Irvana, el anterior, lo grabé con un adaptador que tengo para micrófono, que es genial porque graba absolutamente sin ruido. Es grabación digital, entonces cero ruido, lo cual es genial y se oye muy padre. No sé si se fijaron, se oye casi con calidad de estudio y me encantó eso. Pero sin tarjeta de sonido no puedo grabar piano, entonces lo voy a tener que grabar en otra cosa, voy a tener que conseguir otra computadora, quizá, no sé, o comprar una tarjeta de sonido, que era lo que no quería hacer, pero probablemente lo tenga que hacer. Quizá una con entrada MIDI, ya para olvidarme del ruido, incluso cuando grabe en el piano electrónico. Pero bueno, también les iba a comentar otra cosa. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Ustedes saben? No, claro que no. Ah, sí, les quería preguntar, así como cosa de curiosidad. Ustedes, muchos de ustedes me imagino que siguen, bueno, abren su YouTube y ven probablemente mis videos, si están suscritos, ven lo que tengo actualizado, lo que acabo de subir y todo eso, pero probablemente sigan otros canales. Me gustaría que en los comentarios de este video pusieran qué canales siguen cada uno de ustedes y si se puede que me pongan la razón, qué es lo que les gusta, o más o menos de lo que se trata el canal que están poniendo que les gusta. Me gustaría saber eso, pues, para conocer más o menos los gustos de ustedes, que son... Digo, porque si les gusta mi canal, normalmente son gente que creo que son muy parecidas a mí. Entonces me gustaría conocer otros creadores de YouTube que hicieran un contenido, si no parecido, ligeramente compatible, para, no sé, a lo mejor en algún momento dado, ponerme en contacto y hacer una colaboración y eso, pero tengo que encontrar a alguien así como que de la misma sintonía. Entonces creo que así me pueden ayudar ustedes a encontrarlo, porque a ustedes probablemente les gusten más o menos las mismas cosas que a mí, es casi seguro. Bueno, ahí me ponen, ahí les encargo mucho, me ponen en los comentarios sus canales favoritos, aparte de MacaQs, obviamente, y también ahí les encargo que si no han visto el video del nuevo canal de MacaQs, que se llama Artistiux, el vínculo está en la descripción de este video para que lo chequen, ya hay un video, se va a subir un video cada semana, ahí les encargo mucho que lo chequen. Si les gusta, suscríbanse. Si no les gusta, no se suscriban, porque nada más les va a dar lata cada semana con la actualización de lo que suba. Pero no está más que lo chequen, vamos, está padre el video. Si les gusta verme dibujar, está padre el video. Es un retrato de Kurt Cobain, se los platico, se los spoiloreo un poquito. Y bueno, va a ser más arte cada semana, como les había dicho. Se cuidan mucho. Nos vemos en el próximo video de MacaQs. Síganme en Facebook, Twitter, Instagram, escríbanme cartas de puño y letra en los datos postales que vienen en la dirección. Así es, postal físico en la descripción de este video. Y se cuidan mucho. Ok, bye.